Hola, si ya viste el video introductorio para estos tutoriales, en este video encontrarás los ejercicios para tratar la escoliosis en S o doble curva mayor. En la escoliosis doble curva mayor nos encontramos con una doble desviación principal, tanto en lumbares como en dorsales. Por motivos desconocidos, generalmente las lumbares van hacia la izquierda mientras que las dorsales van hacia la derecha. Si ese es tu caso, significa que si yo estoy viendo hacia la cámara, tú tienes que hacer ese ejercicio a contraespejo. Si por el contrario estás viendo mi espalda, entonces ambos vamos hacia el mismo lado. En el caso de que pertenezcas a la minoría cuya escoliosis va hacia el lado opuesto, entonces tienes que hacer exactamente lo contrario. Si bien estos movimientos están basados en posturas de yoga contemporáneo, la alineación de estos ejercicios no corresponde a la alineación tradicional de cada postura. Esto es porque nuestra intención es estirar el lado cóncavo y fortalecer el lado convexo. Es por ello que al permanecer en una postura, también vamos a sostener más de un lado que del otro. Como verás, incluso en algunos ejercicios ni siquiera presento el lado contrario. Si quieres, puedes hacerlos mucho menos tiempo en el lado que no favorece a tu columna o simplemente no hacerlos. Intenta hacer estos movimientos unas tres veces por semana. Y cuando te sean sencillos, intenta intensificarlos poco a poco. De antemano me disculpo por un error de producción. La idea de estas playeras es que recuerdes cuál es la intención de cada trabajo. Pero cada vez que subo los brazos, las vértebras se cambian de lugar. Así que ponle más atención a los letreros que surgen en cada ejercicio. Comenzamos. Estando de pie, separa tus piernas y abre tus brazos. Al exhalar, gira tus pies hacia la izquierda, lleva tu torso en flexión lateral hacia ese lado y estira totalmente tu brazo derecho. Al inhalar, regresa arriba y al exhalar, gira tus pies hacia la derecha. Flexiona esa rodilla mientras llevas tu torso en flexión lateral hacia ese lado y obtuse totalmente tu brazo izquierdo. Ahora, sostén la postura hacia la izquierda alargando mucho el costado de arriba. Sostén hacia la derecha, pon tu pie izquierdo en punta. Imagina que te sostienes de una barra con tu mano izquierda y baja lentamente el talón buscando alargar tu costado izquierdo lo más posible. Comenzando en cuatro puntos, lleva tus manos de lado y al exhalar flexiona tu cadera y tus rodillas. Al inhalar, sube y cambia de lado y mantén esa secuencia para preparar tu cuerpo a la postura. Finalmente, queda con tus manos hacia la derecha y lleva tu pierna derecha estirada hacia el lado contrario, respirando lentamente, buscando relajar conscientemente tanto la zona dorsal izquierda como la zona lumbar derecha. Desde esta posición, levanta tu cadera al inhalar y baja al exhalar, concientizando el esfuerzo en el lado izquierdo de tu abdomen. Después de unas cuantas repeticiones, sostén arriba unas cinco respiraciones. Ahora recuéstate para fortalecer los músculos que apoyarán tus dorsales del lado derecho. Abrázate y eleva tus hombros. Esto sería más fácil si alguien te ayuda a detener tus piernas. Después de varias repeticiones, sostén la postura. Recuéstate sobre tu lado derecho apoyando una toalla o cobija bajo tu ilíaco y tus costillas. Usa un temporizador para que puedas quedarte de 5 a 10 minutos en la postura. Visualiza tu médula espinal y busca relajarla con esta respiración, mientras relajas el área abdominal derecha y el área dorsal izquierda. Toma 3 inhalaciones seguidas, sostén el aire y relaja profundamente tu cuerpo al exhalar. Es decir, inhala, 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 sostén el aire y exhala de golpe. Te será de mucha utilidad usar esta postura y esta respiración cuando vayas a dormir, en cuyo caso te recomiendo usar una almohada bajo tu cabeza para no lacimar tu cuello. Estos primeros ejercicios te van a ayudar a trabajar con tu escoliosis. Sin embargo, no van a ser suficientes porque no están trabajando con la tendencia a la rigidez de este padecimiento. Además de estos ejercicios te invito a trabajar con movimiento consciente basado en anatomía, lo cual es mi propia técnica de movimiento que te ayudará a aumentar la libertad articular y disminuir la rigidez del cuerpo. Poco a poco iré subiendo tutoriales al respecto, así que te recomiendo suscribirte a este canal y darle click en la campanita para que te lleguen avisos cada vez que suba un nuevo video. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!